de mañana por el cuello del suerte blanco mira ciertamente debemos apoyar causas como esta la del cáncer y no importa si usted no va a asistir no va a poder asistir por lo menos compre el kit y así está haciendo su aporte estará espiritualmente y económicamente apoyando esta gran causa miren ya y tomando la la idea de no me vas a hacer el día de la entera es como de miren en esta etapa ya hemos recorrido lo que yo he llamado un cambio radical de la vida política nacional en la cual el hecho de que aunque lo han tratado de minimizar ya se están escuchando que la salida del doctor Leónel Fernández del PLD está produciendo cierta ausencia importante de miembros y prominentes militantes de ese partido en la parte de Reinaldo me pareció el secretario general de esa organización me pareció la más atinada y la más y la más prudente a cualquier partido le haría falta un Leónel Fernández y los que se han ido y ayer Felucho que estaba como un perro rabioso como ha sido su participación guardando sus espacios ya reconocía que el PLD no se va en la primera vuelta como lo había dicho su presidente y candidato advitan parece ni en la primera ni en la segunda ni en la segunda entonces lo que se está en esta semana que sigue es la proclamación del presidente Fernández por el partido fuerza del pueblo que también hubo un intento de limitar de que sea fuera registrado en la UNAPI con unos individuos que siempre aparecen en el escenario pero de una forma trasnochada y frustrante porque no tenían ningún tipo de asidero legal ahora bien todo esto nos está poniendo a los políticos a la sociedad dominicana a un proceso de reflexión y sacarle el mejor provecho no, tú estás como margarita sí esa es la parte un proceso de reflexión porque para todos nos resultó sorprendente que 46 años como decía el presidente Fernández él decidiera de forma radical y formar a tienda aparte junto a un grupo de sus acólitos y compañeros pero cuál es la situación que se está planteando hoy es si la junta luego de la proclama este domingo acepte o no limite la inscripción de candidatura del presidente del expresidente Fernández en el partido que lo va a postular junto a otros que serán progresivamente manifestando en apoyo pero en principio creo que esta es la parte más nodal porque ya semanas antes a lo que se va a producir en esta especialista constitucionalista Cristóbal y Jorge Prat que sabemos son de la barra directa de ataque jurídico del presidente Medina ponían en contexto un concepto de que Lionel no se podía postular porque ya había sido postulado por otro caso error porque nosotros hemos leído tanto la ley de partido de agrupaciones políticas como la ley electoral y quizás haya una especie de entendido pero esa interpretación marca la duda al marcar la duda creo que ellos llevan un terreno importante que nosotros como abogados en nuestra concepción jurídica entendemos que no tiene no está limitado y si fuera el caso yo sugiero que no podemos por conflictos políticos cargar cargar la bandeja de casos del tribunal constitucional procurando que sea el tribunal constitucional que desavenencias políticas se resuelvan en su jurisdicción cuando estamos más que claro que la propia constitución establece quien no es elegible quien no puede postularse y se supone que no habrá mayor sujeción que la que indica la ley siempre guardando respeto por la constitución entonces yo creo que esa será una de las cuestiones que tendremos en el tapete y es la de si la junta y esa debe ser una de las preguntas futuras la junta objetará o no la inscripción del presidente Fernández ya militando en el partido fuerza del pueblo ese sería interesante porque porque como dije anteriormente ya abogados de la barra danilista habían sembrado una duda en una interpretación propia porque ellos se erigen como los grandes tratadistas dominicanos de la constitución pero eso no es así porque está más que clara la ley y estamos más que claro que la constitución contiene solamente cuatro indicadores porque no se puede una persona ser elegible o inscrita en un proceso electoral y repito no podemos los conflictos que se crean en el ámbito de la discusión política partidaria pretender que sean los jueces lo que definan nuestras desavenencias bueno eso es una carga cuando nosotros tenemos claro que no estamos para interpretar y que la ley es clara que no ha sido candidato no en la parte política no 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 simplemente la junta no está para interpretar la junta simplemente está para ellos entonces no 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 en la en la cuestión es pero espérate pero mira escúchame escúchame sujetarse a la convención y a la constitución es una cosa ahora interpretar y definir conflictos que en la letra te lo expresa claramente de que este particular leonel no ha sido electo candidato lo que pasa que tú estás cerrando un aspecto de tu intervención y es el hecho de que todo el mundo tiene que interpretar ahora la interpretación que tiene finalidad clara clara para que se entienda que es lo que dice la ley eso le corresponde a la administración a la administración pero todo el mundo interpreta que es en el control difuso a lo que tú te referías te estoy dando la razón en principio tú es que tú estás queriendo que la institución que tiene tenga el carácter de control difuso de la propia constitución el final tiene la jurisdicción de cierre cuando ella diga es así es así ¿cuál es tu preocupación que no se plantee que no se plantee que no se inscriba es decir la preocupación es que no se trastorne la inscripción por simplemente unas fórmulas que han dado los contrarios oye oye cómo funciona esto la lleva la junta se teletoraba decisión punto ahí está ya entonces si el caso es que se imponga un criterio político de limitar y se haga el criterio de que no puede obviamente que va a terminar allá va a terminar en el constitucional obviamente no es posible no es posible que el tribunal constitucional mutuo propio viendo que hay situaciones en la nación que pudieran ser conflictivas adelantarse a aclararlas no 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 hay que apoderarlo obligado ella estará vigilante siempre y se activa inmediatamente está el conflicto que no hay otra se activa cuando la apoderen cuando la apoderen el conflicto puede existir no la apodera no se activa yo digo eso que tú estás diciendo eso va a tener necesariamente que ir para allá ahorremos tiempo que el tribunal constitucional diga mire esto es así pero si simplificamos pero si simplificamos no se puede pero el muti tú puedes verlo si tú puedes verlo desde el punto de vista estratégico político si de ahí no me viene y le da una decisión o le das una seña a la junta le dice miren habiliten a leonel porque si yo habilito a leonel le voy a crear un niño con con Abinader porque entonces va a haber una guerra con quien va a ser candidato cuáles van a ser los candidatos los candidatos que pedieron en las elecciones primarias pueden quedar habilitados y eso va a dificultar el arreglo desde el punto de vista estratégico político yo creo que al perder a Danilo le conviene que yo inviten a leonel para los fines de torpedearle las negociaciones con Abinader pero yo no soy asesor del amigo o sea no me han querido pagar lo que yo lo sentí bien bueno que Corralino se ponga brava pero mira interesante pero en el sentido estricto creo que ese serán nuestros temas de esta semana cuando ya el domingo el expresidente Fernández sea proclamado por la fuerza del pueblo y se inscriba y veremos cuál será la reacción de la junta si como dice Sócrates que estratégicamente le baja en línea pero yo creo que la junta está hoy día si ustedes recuerdan el discurso del presidente Fernández le hizo una especie de lanzamiento de un ramo de olivo pero entendemos que en el estamento que se va a encontrar será la decisión y veremos si tendrá que ir como dice Sócrates o Amado al constitucional y este le dará como como órgano de cierre al debate una explicación y estará resolviendo ese problema directamente de mañana de mañana de mañana ¡Gracias!